Lunita gris Lunita gris Lunita gris Nube que vas, dile a mi piel, que se marchita con la ausencia, la flor del querer. Quien te adoró, no canta más, se lo llevaron los caminos, ya no volverá. Se lo llevaron los caminos, ya no volverá, lunita, y atochá. Dale a mi pena un alivio, que no puedo vivir, sin sentir tu aliento tibio. Se fue cantando noche adentro, con mi cariño.